Hola, yo comisario Bruno Germillá, que es jefe de la comisaría de Sarmiento, quien forma parte también de los uniformados de los operativos de búsqueda de este niño, que bueno, ya lleva unos cuantos días su búsqueda. ¿Cómo le va Bruno? ¿Cómo anda? Buenos días, gracias por atendernos. Buen día para usted y la audiencia. Bueno, cuéntenos si en la búsqueda, cómo están operando. Sí, por el momento continuamos con la búsqueda. Al fin de semana no hubo la misma cantidad de personal ni recursos afectados a la búsqueda, sobre todo por las cuestiones climáticas que tuvimos acá en Sarmiento. El sábado hubo mucho viento, ayer domingo también hubo viento y durante la tarde lluvias. Así que eso generó que podamos, en realidad lo utilizamos un poco para darle un poco de descanso al personal que está afectado a todo ello y hoy ya estamos retomando con la búsqueda tanto personal de bomberos, guardia de guardia municipal, nosotros con las divisiones que tenemos en la localidad. ¿Cómo está el clima hoy Bruno? Por lo menos no hay tanto viento y no está lloviendo, así que vamos a ver si se puede trabajar en el terreno. Claro, el fin de semana estuvo con viento, me decías que estuvo mal el clima. Sí, el sábado hubo ráfagas muy fuertes, algunas llegaron a 100 kilómetros por hora y durante todo el día, así que bueno, eso generó que no se pueda realizar la búsqueda, obviamente, resguardando la integridad física del personal que tiene que trabajar en el terreno. Bruno, ¿y cómo es el programa de actividad? ¿Es una búsqueda por agua y por tierra? ¿Por dónde está la cuadrícula de búsqueda hoy? Desde el viernes, el viernes fue la última vez que se pudo hacer búsqueda por agua. El personal de prefectura naval ya el sábado a la mañana se retiró de la jurisdicción, así que por el momento los operativos van a ser solamente terrestres. O sea, prefectura ya no está trabajando en el operativo de búsqueda. Exactamente. ¿Está policía, bomberos y defensa civil de provincia? Guardia Urbana Municipal y bueno, defensa civil, ante el requerimiento nuestro de algún recurso o algo, se pone a disposición. Pero por lo pronto no están trabajando, digamos, con personas a eso hoy. No, 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 por lo pronto no. ¿Cuántas personas están trabajando, Bruno, más o menos, alrededor de...? Rondamos hasta el día viernes, que fue cuando pudimos poner la mayor cantidad de recursos, estamos hablando de casi 30 personas. Correcto. Me imagino que amigos, familiares también, ¿no?, de la familia. Sí, la familia directa también está en el lugar que nosotros utilizamos como base, sobre todo en retorno de las personas que están en el pastillaje. Después tenemos vecinos de la localidad que han puesto a disposición lanchas, cuatriciclos, compañeros de trabajo de la mamá de Baruc, que son de una empresa petrolera que también se han sumado a la búsqueda. Bueno, después el personal convencional de lo que es bomberos, guardia urbana municipal y policía. Bueno, sigue la búsqueda entonces. ¿Cuánto tiempo? ¿Tres semanas? No, no hemos hablado de tiempo nosotros. Ah, no, no, ¿hace cuánto que se está buscando eso? Ah, de 10 días. 10 días. El viernes anterior al pasado fue la desaparición. Y encima este viento es terrible, ¿no?, porque eso complica, porque es un lugar donde se levanta mucho liaje, me han dicho, el lago, ¿no?, cuando hay viento. Sí, 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 el lago con viento se pone bastante complicado y, bueno, como nos pasó en el fin de semana, el terreno donde tienen que trabajar también es del E2 y demás, y cuando hay agua y viento se pone peligroso para las personas que están en el terreno, así que también tuvimos que... No se dejó de buscar porque se realizaron igual rastrillajes, pero se trabajó de manera diferente, se hizo... Trabajamos con turnos y en la medida de que el clima lo permitió se realizaban rastrillajes en el sector del lago que se cubre por lo general. No se encontró nada, ¿no?, nada, nada de nada, ni alguna prenda, algo que más o menos de algún indicio. No, lo último que se encontró fue sobre las primeras 72 horas del hecho, que se encontró, en resumen, primero el bote, después el cuerpo de Luna, luego se encontró un water, se encontraron unas crocs que se estableció que también pertenecían a la familia, se encontró un inflador y la manguera de desinflador, que también se estableció que era el bote que están secuestrados. Bueno, fue lo último que decía yo, en general, luego de eso no hemos tenido otras novedades. Gracias, Bruno, por atendernos. Buena mañana para ustedes, saludos al equipo que están trabajando y fuerte. Muchísimas gracias. Igualmente. Hasta cualquier momento. Gracias. El subcomisario Bruno Germillac, jefe de la comisaría de Sarmiento, hace 10 días se produce este accidente. Es muy interesante.